hola muy buenas muy buenas a todos estamos una vez más aquí en un vídeo más de vídeos chapín bueno y venimos a ver a a christine aquí o apoyarle a lo que se pueda cuercos entonces como puede ver esos puerquitos están bastante chucos lo bueno es que púchica este cochito huele a rosas este a jazmín este a cómo se llama ese perfume que me regaló el francés pues yo soy el que menos aguanta celos realmente realmente yo no soy hombre de coche aquí no lleve aquí un perfume como a chocolate huele chica otra escoba christine no hay No hay, no hay. Como aquí solo una. La escoba lo que pasa que tiene que hacerse al estilo. No de escoba. Eso es, va. Chiqui, despegaste el cerro. La barra del suito. Como dice el lagayaquio, ala, la barra del suito. Despegate, despegate. 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 Bueno, creo que venimos a llevar a Cristian un poco. Un poco, en la lavada de los coches. Si no despegaste, lo que usted dice lo va a suavizar. Ajá. Ya se déjalo, que van a estar muy bien. A la vez que las chicas sin pie van a quedar. ¿Por qué? En la barra del suito. Pero si le ponen la barra. Callado. ¿Qué es lo que tiene, Cristian? No, acá. No, acá. No. ¿Tenés una herida? Sí. Bueno, ahí está. Mira, está orinando. Yo creía que el agua que le estaba echando se le estaba saliendo. Si ustedes lo ponen en la cuadra de la hembra, vean como que se lechita. Lo otro, lo otro. Todo es hasta de media. No, no sabía. ¿De qué es Cristian? No, muchas veces la reacción química de todo ser vivo. Mira, la barra de la barriga, ahí está en la espalda. La barriga, la barriga. La barriga, la barriga. A Cristian lo va a terminar echando agua. Va a venir a Cristian también. Trae un taxi. Trae un puente y empezar paseando. En casualidad se le da, ya. En eso de casualidad sí le pega. En eso de casualidad sí le pega. Vean aquel coche estaba chupando miedos de allá. Ese hace una vaca también Realmente a mi no me sorprende porque ya lo viviste una vaca De chupa miau Pero el toro cuando hace después, está ahí después al otro lado Como que lleve Eso es lo que yo he visto De chupa miau Mira esta va a ser de otro coche Ahorita pones un vaso Cristian Cristian Era la vaca ¿Y por qué dejó salir un coche? ¿Por qué dejó salir un coche? Por vos Toda la vaca ¿Quién? Se sacudió maleducado En este coche La gente dice ¿Por qué te burlas? Acaso que vamos a estar gordos Yo sé que soy gordos muchachos Por si no se han dado cuenta aquí todos nos tratamos de coches ¿Por qué nos tratamos de coches? Vean, este coche es macho, este coche es macho y se parece al Botas. Esta cochita es hembra y se parece a la Yaqui. Esta cochita es cochera y se parece a cómo se llama. Mucha, mucha, mucha. ¿Por qué? ¿Por qué nos decimos coches? A ver, ¿por qué somos gordos? ¿Bien? ¿Y qué es con eso? ¿Por qué estamos gordos? ¿Por qué estamos gordos? No, esto dicen coches. No, pero también porque cuando mucho comes, esto dicen coches. Mira, Elisa, mira aquí, no hace nada. No, pero es el medio. ¡Ay, otra vez! ¿Por qué? Pero aquí no, mira. ¡Mira! Encima se me va a tirar el coche. Mira, el agua está hasta sangre hecha. Ahí te va a dar hasta el diablo. ¿Hasta qué? De sangre hecha. Mira como está... ¿Por qué? De sangre. Cuando él se junta, se lo agarra y se lo junta, se lo jode, pero él se siente feliz. Se lo están creyendo en la explosión, yo estoy platicado. Pero yo sí lo creí. Díganme él, no, no es así. Porque yo desde los 10 años que he trabajado sin coches, jamás. No mucha, yo he trabajado 9 años pero con vacas, con coches. 9 años, toda tu vida güey. No, desde que tenía 10 años, no, porque no teníamos vacas. Imagínate a vos tomabas una vaca y me dices, Marcos, te regalas a ver cuando me pusiste a jalar un chivito. Este chivito te va a arrastrar. En él te lo jalo cuando ella lleva hasta allá con todo el chivo, mira. Solo quiere modo de jalar. Sí quiere fuerza, sí quiere fuerza, pero también quiere modo de jalar las vacas. Pero, ahí está el coche arrastrándose. Coche, ¿qué nos puedes decir? Ese debe estar tapado con el mamá. Sí. ¿Tú vas a tener hijos? ¿Tú vas a tener hijos? No, 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 no. No, 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 no. Pero no es capaz, vos no es capaz. Pero, ¿no dejaste un macho ahí para que pueda criar? No. Al estar el macho, se dispongan todas. Eso es, va. ¿Y qué pasa si se dispone? Como que suelta olor de Dios. Pasen un poquito. ¿Pero qué pasa si se dispone? Lo que pase no comen. Ah, está moliendo la vanguera. Ah, está moliendo la vanguera. Ah, está moliendo la vanguera. Ahí hay dos más de culo. Ah, no engordes entonces. No, porque cuando la patoja anda con ganas de muchachos, no comer. Ah. Prefiere ver los chavos y no la comida. Ah, ya. ¿Pero recién casados acá? Sí, sí, sí. Entonces, y para comprar más, tienen que comprar chiquitos. Ay. 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 Ay, 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 ay. Lo bueno que hacía en este campo. Y si cría a otros en otro corral, no se puede. Ah. Y si cría uno, dos, dos cochas y un coche por ahí, y otro corralito ahí alejado, no se puede. Es que aquí, esta era la maternidad. Y ahí estaban las cochas que iban a parir y el barraco. Oh. Ajá. Y allá eran los gorros. Ay. 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 No, ahí hay... ya, Cristian. No, eso se lo dé solo, porque si se lo lleva, le voy a llevar... ¿Qué es el coche del coche? Se parece al coche. Ese lleva... lo que es ese... Le voy a tirar. Le voy a tirar. Se tiene que tirar rápido. Le voy a tirar la cámara, porque la tirada esta la va a tirar y se cae para allá. Y aquí no hay coche. Ahí no, aquí está el otro. Ya rápido, todo, todo, ahí está. Otro. ¡Ay, mirá! Mirá, me subió. Ahí está, a ver. Ahí está otro. Tiro agua en la boca del coche. Bueno, aquí pueden ver a un ejemplar de coche comido. ¡Ay! ¿Aquí esto va a salir? No se sale. ¿Quieres ver ese coche? ¡No lo toquen! ¡Mira! No se sale. ¡Vamos a la chica! Dicen aquí dos barras. Vi son tranles. ¿Porque ellos dicen, quiza? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Quieren dos, porque! Bueno amigos, hice nada más un chiqui video o algo ahí nada más Dándole despedida a los coches para que ustedes vean ¿Está tomando agua? ¿Está tomando agua? Engolando a coches y todo así Mira, mira 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 Mira Ahí sale agua ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ya? 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 Ajá Él come y toma agua Toma y toma agua Yo miraba esas cositas pero yo me mostraba que parece que no era ¿Verdad? Yo si ya sabía, no había visto que tomaran ahí Mira, ¿este cómo toman? Mira, ¿este cómo toman? Mira, ¿este cómo toman agua? Mira, ¿cómo toman agua? Para ese pacha Yo pensaba que la pachaban con sus pies así bella y después a la rata un agua ¿Verdad? Es que no te deja de estar luchando el sabor ¿Con su pie? ¿Con su pata? Mira, ahí está, va a ser el filo Lo mejor digo que tienen filtro para que no les llegue suciedad, porque si no, la enferma Ay, madre ¿De dónde le metiste el filtro? No, me comió, me comió Ay, ya, ya Está bien Bueno amigos, usted nos da más un video para que vean cómo reciclían los coches Yo creo que nos vamos a ver dentro de poco Hasta la próxima ¡Adiós, muchachos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!